Bienvenidos a todos ustedes a un nuevo video y antes de que comience el mismo permíteme invitarte a que si te has suscrito a mi canal te suscribas en este preciso momento y activa la campanita para que youtube te avise cuando yo subo un video Una vez dicho esto, comenzamos El día de hoy vamos a reaccionar a una batalla que ya tenía en mente y aparte es una recomendación que dejaron en los comentarios y es la de la batalla de Pepe Grillo vs Torema Estamos aquí o seguimos aquí en el torneo de película que por cierto me dicen que esto lo hicieron antes de que pasara el problema de ámbar y Torema La verdad no se, me lo pueden corroborar en los comentarios, esto me lo dejaron en uno de los comentarios entonces desconozco realmente cuando fue Solo se que no fue actualmente porque obviamente no se puede hacer ningún evento sobre todo en Chile ni en ninguna otra parte Entonces creo, creo que si fue antes de esta de la cuarentena pero no se en que fecha vale Así que pues nada, simplemente como anotación ahí puntual Pues sí, ahora sí, vamos a ver la batalla de Pepe Grillo vs Torema Link en la descripción porque el video no me pertenece y vamos a darle A ver, vamos a ver, aquí va ¿Cómo estás? Bien Con la boca estaba un poquito ¿Cómo te sentiste? Pucha, no tan bien O sea, no mal pero no sentí que lo hice bien Y fue a ganar cuando no sentí que me hiciste bien Sí, tranquilo ¿Vale? ¿Tranquilo? Sí Como que me gustó tener una batalla fuera de circo Así en verdad Muy me sentí rapeando Y fue bacán Fue entretenida la energía que se transmitió Eso, me siento ya Que venga Teorema vs Pepe Grillo Ahí está Sí, sí, sí Dos de los dos Dos de los dos, eh Dos de los grandes de Chile Pome la gráfica de serie finales, por favor A veces presión A veces liberación No sé, bueno Es como que no tengo un sentimiento definido Para todas las batallas en las que compito Sería muy fun Pero a veces siento mucha presión A veces mucha liberación A veces tengo mucho miedo A veces mucha valentía A veces me siento como una mierda Y a veces me siento como el mejor Bueno, no sé Es como súper extraño Tiene que escoger Cómo va a rapear su oponente O sea, el que gana el calchipún No puede escoger de qué parte as tú ¿Estás entiendo o no? Pucha, ahora Yo diría que Calma Sí Quizás no es la palabra que todos elegirían Pero sí O sea Ya no es la presión ni nada Sino Ganas de De rapear Y Calma De disfrutar Eso Métricas Métricas En Denbow Concepto Comedia Pero Yo nunca he visto Esto ¿Cómo? Teorema no se hará reír O no se hará pensar Vale Ahí está Pepe Grillo Creo que ganó el Bueno Cachipú No sé Piedra, papel, tijera Creo Como se llame Pero quizás tengo que saber llevarlo Y le puso los Conceptos a Torema ¿Vale? En Fa Quiero ver ese denbow Quiero escuchar ese denbow Eh, 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 eh Ah, ok Ya, ya entendí Ya entendí ¿Qué es lo que está? Métricas, denbow Y Coco Comedia ¿Tú creías que yo no sabía ser denbow? Esto se llama Flow Te viene una batalla seria Querías esto Querías aquello Querías flow Lo querías bello Si lo tengo yo Yo lo tengo bello Mira a la gente Está moviendo el cuello ¿Qué, qué, 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 qué se mantiene reja P, P, P Oye, Pepito Ya perdiste con el de Cañete Mira lo que se viene Oye, mira, niño Soy el flow de higiene Mira, niño Tengo el flow, ¿entiendes? Me trisqueando Ando con la técnica Algo como rodamiento No me jodas Esto Mira como los ritmos Como la ramos Como el agarro de la rama Como lo tiro Como lo tara Como una cú Ah, explota Como potara Mi fusión Ah, ah Con la mente conectada Rebilitada Hada, ah Ah, oh, soy una nada Mi letra Oye, niño Vine con chaleco Antibara Así que porfa Pa, 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 para Dime quién, quién Quién se compara Porque hoy día Teo en la fusión No soy Teo Me dicen el Teo Calderón Oh, no, no Por favor Yo puedo hacer ritmo con dembow Ellos saben que esto es mi show Creen que no tenía flow Por favor, hermano Yo rapido a mi vida Aplausos fuerte por favor No escuché el tema de comedia Vale No siento que si no puedo Como con estos desafíos O no sé bien Si lo entendí mal Si el concepto era comedia No sé, no sé ¿Vale? No estoy jugando O sea Buen flow Es lo que puedo decir Teo Pierdo ganes Quizás eso es lo que yo espero de mí Este round de Teo Pierdo ganes salir con una sonrisa Pero lo que Tampoco quiero definir esa sonrisa Por el nivel que doy O alguna cosa así Porque cuando me rapido mal Me siento muy mal Bueno, muy mal Muy mal Porque igual siento que le falla Al público Que me falla a mí mismo Que le falla a mi familia Que le falla a la gente Que me ama ¿Cachai? Bueno, siento que le fallo Todo el mundo Cuando me haga mal Entonces Me siento muy mal Ya Como que Y después como que Lo hago bien Como que me siento bien Porque siento que como que Aparte de cumplirme a mí Le cumplo A mi familia Al mundo No sé si está grave En mi pensamiento Pero Pero es eso lo que siento Ahora Teorema Debes escoger tú Con qué Va a rapear Pepe Grillo Puede ser con todo menos Dembow ¿Ok? Enriquei Doble tempo Doble tempo Enriquei Enriquei Y la temática va a ser Terror Enriquei Qué raro, ¿eh? Yo ahora puedo decir Que ya es casi nada Es prácticamente nula Enriquei Ante la demasiado Bueno No sé si se pronuncia Ya Aquí lo pronunciamos Rega 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 No sé Estaba con todos los participantes Estaba en sus situaciones O mi batallán Vale Estaba jugando en el celular Ahí tranquilo Sino que Vengo a hacer lo que me gusta O sea Es como Como ir a jugar a un partido Atentito Espérenme Quiero ver algo Porque Ah, no sé Pensé que estaba saturado el micro Y luego eso no Me poní más pasión Y no sentí Vale Pues bueno Continuamos De tener que ganar Porque Yo creo que hace Mal Súper mal Para la gente Eso Tener que estar Siempre compitiendo Siempre compitiendo Rindiendo Demostrando que Él es el mejor Prefiero Intentar Votar esa presión Va a estar difícil ¿No? Provinir doble tempo Con reggae Cuando va a ser doble tempo Solo contento Porque apasiona Cuando yo tengo la rima La única lúdica música Para toda la persona Porque la reparto En toda esta zona El terror del reggae Yo el terror de Babilonia Ahora Yo sé que sabes Toda esta razón Cada vez que rapeo Pongo improvisación Solo tengo doble tempo Y no tengo terror Porque esto es rey 420 Yo el rey león Cabrón Así es como se hace Hace rato En base de trato Solo con la clase En base de mato Así es como lo hago Hace rato Tú pensabas que a mí me ganaban No leíste el contrato Trato De regalar todo el reggae Yo lo sé Encontré El rapé Te estafé Conecté El rapé Y es de Bío El terror de bombarle Y hacer un reggae Al frente mío De Bío Lo mío Todo se vacila Con total La gente También con tirar La rima Me pide doble tempo Aquí en la disciplina ¿Acaso no aprendiste La paliza del Drevkila? Yo no te compro Pongo Rimo encima Cuando me trastorno Llorema Yo te respeto Y sé que vos soy mi pana Pero para que se vaya El reggae Es más que fumar marihuana Es una religión Vale Sí, era muy difícil Entrarle a doble tempo En una base de reggae Creo yo Lo hizo al principio Pero ya después Le puso más flow Vale Creo que me gustó más La parte de Pepe Grillo Porque sí siguió La temática A Teorema No le vi la temática De comedia Vale Sí me hizo reír Pero No sé En todo En todo En todo En todo En todo O sea Mi papá me dice Así dale Tenéis que ser el mejor Crédate el cuento Dale Así Y yo ahí Piela Pero así Y me apañan En todo En todo Me apoyan Completamente Ninguna objeción Ninguna objeción Solo Me exigen también Profesionalismo Que le ponga bueno Que cada día Le ponga mejor Que entrene harto Pero yo también Me exijo Pero Igual me lo conversan Como los días Que ando un poco flocas Oye Entrena Si es tu trabajo No estoy de vacaciones Ah Yo sí es verdad Y me paro Y yo entreno A ver si yo entrena Por las mías No La mayoría de veces Por las mías Pero realmente Mi abuela me dice Te vi muy mal Tu última batalla Entonces van a ir a entrenar Es verdad El segundo rabo Va a ser 12 cuartos Dos pasadas Libre ¿Ok? ¿Cuál es tu sueño? Oh Difícil Mucho yo creo que Entre comillas Tener la vida asegurada Vida para el futuro Y Disfrutar Conocer Viajar Creo que ese es mi mayor sueño Si fuera por mí Nunca me compraría una casa Y pasaría viajando Así De país en país Viviendo un mes Una vez para allá De espallar Y así ¿Cuál es tu sueño, tío? Eh Ahora mismo Como que se me ha Dilucidado Un poco Como que no sé En verdad Ahora mismo Como que no Tengo la mente nublada Un poquito Algunas cosas no Algunas cosas las tengo más claras Y otras más nublas Preferiría como No sé Guardarme las cosas Y cumplirlo Siento que El mirar mucho El pastel de afuera Como que Quizás me hago un poco mal Solo tengo que llegar Y partirlo Y repartirlo A las medidas Que yo Sienta que sean justas Y necesarias Como que ya no No me gusta mucho Hablar de mis sueños Ni de mis propósitos Ni de mí mismo Solo de lo que siento En los momentos En que lo siento Va Este vato es un poco sad ¿No? Pero Pero no por temor Ni nada de eso Sino porque Porque siento que Que igual Tengo que convertirlo En algo más mío Que en algo más del resto ¿Cache? Vale Hablar Cualquiera puede hacerlo No quiero solo Quierme en eso La verdad Quiero cumplir Eso Aunque igual Dicen por ahí Que Que si no lo decían Entonces no creéis Que lo voy a hacer Pero como que Creo que Creo que Llenarse tanto De sed y de hambre De repente Como que no Tampoco es tan bueno Te hace este vuelve loco Y no quiero volverme loco O tanto Vale Pues bueno Ahí están las palabras De Teo Porque siempre viene Hacia abajo No sé Pero bueno 3, 2, 1 Representamos al país Representamos a la zona Algunas personas Porque esto le apasiona Vos querís ser el rey Pero no están pasando piolas Ya sabís lo que sintió Jesús al ponerse la corona Porque Te habían ganado Con nivel Te habían ganado Y lo habían hecho muy bien Si eres el campeón nacional Del freestyle Entonces vos bájate Y que se suba a él Porque él te había ganado Y eso está muy claro Así que yo no voy a tirarle La pelá al jurado Pero yo en tu lugar Obvio que me habría bajado Pa' tener los huevos Y nunca me comparo Y nunca me comparo Y no hablo del paso del robot Hablo de Keep Hop Y que te quede claro Obvio que me quede claro Hablo de improvisación De ponerle el alma Y también el corazón Me hablaste del tesoro Aquí en esta ocasión No encontraste la X En tu ecuación Así que ya no está No sé si es que encontraste Este arte Este MC Si que es gigante Yo vengo con las métricas Y técnicas gigantes Pon la misma mierda Cuando vaya a renovarte Hola Hola Yo soy el teorema Siempre lo peo Pa' bailar y pa' las nenas Weones Una batalla No es cosa sencilla Mejor andate al gimnasio A hacer sentadillas Me voy al gimnasio A hacer sentadillas Y mejor Porque se me ponen fuerte Las rodillas Me voy al gimnasio A hacer sentadillas Yo era skater Tengo rotas Todas las canillas Por eso Es que tengo unas piernas fuertes Ya no hago sentadillas Ahora hablo con la gente No le voy a dar el gusto A mi oponente Pepe, pepe, pepe Pepe grillo sencillo Niño, rimaste en lo de siempre Siempre me riman Porque estoy sentado Que gano o no que gano Le echan la culpa al jurado Y a ti Siempre te tiran del paso del robot Yo no hay por qué la repiten Y el que la repite soy vos Dieeeen Po Para mí esta batalla Se la debería llevar Pepe Grillo, eh Una, dos A la cuesta de Tres Pasa Pepe Pepe grillo Para mí Pepe Bueno, ahorita lo comento ¿Cómo está? Bien, hermano Ahora sigue feliz Sí, no Es que los dos rounds Lo hizo muy bien Para mí Pepe Está un poco Infravalorado En Bueno Tengo un sentimiento raro Porque No sé si es que lo hayan Infravalorado O que realmente La La FBS Chile Es tan buena Que Pepe Grillo Estuvo en las posiciones Más abajo Realmente yo creí Por lo que vi Y por lo que escuché De él Este Que estarían posiciones Más arriba, eh Pero Algunos Algunas este Batallas no se le dieron Algunas batallas Creo que la puntuaron De menos No sé Vamos a ver Como Como planta cara A esta nueva Fecha O esta nueva temporada De FMS Pero para mí Pepe Grillo Uno de los mejores De Chile, vale Ahí junto a A Teo Bueno, Teo Que ahorita es un navajón Kaiser ya no está Nitro Este La verdad es que La FMS Chile Se va a poner Súper, súper Súper chida Así que pues nada La batalla me gustó bastante Sobre todo la actuación De Pepe Grillo Me gustó como fluyó Teo al principio Y en esta Como que no pudo Contestar sobre Lo que le tiraban Así que Pues no sé Simplemente se vio Superior Pepe Grillo No por mucho Una batalla No una Victoria Avasalladora Pero 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 Creo que si lo suficiente Como para que la dieran directamente Así que pues nada Si el video te gustó Deja tu like Suscríbete si no eres suscrito Activa la campanita Para que YouTube te avise Cuando yo subo video Recuerda que puedes seguirme En mis redes sociales Twitter e Instagram Que te los dejo en la parte De la descripción También en mi canal de Twitch Y también te dejo Otra recomendación de otro video Para que vayas Y lo cheques, vale Así que Para que tengas más contenido Una vez yo Una vez dicho esto Yo me despido Sin antes Recordarte Que te veo en el siguiente video Con más Rap Que te veo en el siguiente video